Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 62 de Toma Nota, esta producción especial de Unlar TV para radio y televisión riojana. Antes de empezar con los contenidos de hoy, voy a invitarles a conectarnos por nuestra plataforma digital. Estamos en www.unlartv.com.ar y en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas nos encuentran como Unlar TV. ¿Empezamos el programa de hoy? ¡Ahí vamos! Nos metemos de lleno con los temas universitarios. Nathalie Lotier nos va a hablar del entrenamiento obligatorio del examen de ingreso a medicina. Todos los años el ingreso a la carrera de medicina toma gran relevancia por la magnitud del hecho y este año tiene una relevancia particular por las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo el examen, que fue lo dispuesto a través de la ordenanza del Departamento Académico de Ciencias de la Salud por la condición que vivimos desde el principio de año, que tiene que ver con la pandemia, con la emergencia sanitaria, que imposibilitó la toma de exámenes en la presencialidad. En este caso lo que se decidió fue concretar una simulación de examen de ingreso, una simulación, un entrenamiento obligatorio para todos aquellos que quieran revir el examen de ingreso. Esta instancia también se llevó a cabo en otras carreras, se llevó a cabo el viernes pasado en el ingreso de la carrera de licenciatura en videoimágenes y en este caso el próximo 29 de agosto se va a concretar en la carrera de medicina. Los estudiantes que vayan a participar, que vayan a rendir su ingreso deben contar con ciertos requerimientos académicos, administrativos y por supuesto técnicos que deben contar con una cámara, un micrófono disponible, buena conexión a internet, un lugar tranquilo en donde concretar sus exámenes. Desde el departamento también se informó que aquellos estudiantes que no cuenten con estas condiciones necesarias se va a prever una toma de exámenes presenciales cuando la situación lo permita. Entonces los estudiantes que vayan a rendir deben haber completado toda esta instancia académica y administrativa de inscripción y de presentación de los papeles correspondientes. Para más información la pueden encontrar a todos los links necesarios para realizar la inscripción, toda la información actualizada en el departamento académico de ciencias de la salud UNLAR. Lo buscan así en facebook y se inscriben, completan todos los pasos necesarios y bueno mucha suerte en el examen de ingreso. Son días difíciles para la comunidad riojana y el hospital de clínicas hoy por hoy es uno de los principales centros de atención, es uno de los principales centros de referencia para pacientes con COVID-19. Hablamos con el director del hospital de clínicas Daniel Quiroga y el ministro de salud Juan Carlos Vergara sobre la situación por la que está atravesando la sociedad y el hospital particularmente. Bueno, el hospital en materia de cama, la terapia intensiva de nueve unidades está ocupada, no todos los respiradores se están usando, se habilitó una terapia intermedia, las cuales el paciente es con estado crítico pero no tan severo, hay uno solo con respiradores, la disponibilidad de respiradores es adecuada, el internado está lleno de pacientes con enfermedades moderadas y ahora se está viendo la posibilidad de ampliar otra área con camas con oxígeno para pacientes más leves pero sobre todo para provocar una rotación de los pacientes y es favorecer las altas porque la demanda sigue siendo incesante. Ayer cuatro pacientes nuevos ingresados, es decir, tenemos capacidad para recibir pacientes pero esa movilidad para nosotros es crucial para desocupar las camas. Ahora tenemos internados compañeros de trabajo del hospital, compañeros de la universidad, familiares de compañeros de la universidad y el hospital entonces está trabajando a full para ponerse a disposición de todas estas personas que nos necesitan. Bueno, en cuadro epidemiológico sabemos que tenemos un aumento exponencial de casos en las últimas tres, cuatro semanas, lo cual ha derivado también en un aumento del número de internados. Sí, hoy tenemos prácticamente un 90% de ocupación acá en el hospital Virgen María de Fátima, lo cual, bueno, demuestra la gran importancia que ha tenido este hospital, como te digo, en la... el hospital tiene hoy casi 45 camas ocupadas, este, brindando atención de la mejor a nuestra gente. El mensaje a la comunidad creo que lo vemos todos, el mensaje lo somos diciéndose cinco meses, no hay vacuna, no hay tratamiento específico, el único tratamiento es aislarse, es quedarse en casa, salir para lo necesario, extremar los cuidados que ya conocen todos y ahora creo que hay que hablar de tres palabras, de compromiso, de responsabilidad y de empoderamiento, es decir, que cada uno se haga cara de lo que estamos viviendo, que ya está afectando a vecinos, familiares o conocidos y que de esa forma se cuiden. Si ellos se cuidan afuera, a nosotros desde adentro del hospital nos hacen un gran favor para poder contener y responder a las necesidades de los pacientes enfermos. Este es uno de mis momentos favoritos porque hablamos de tecnología, voy a presentar a Fernando Álvarez Méndez que llega con novedades en las actualizaciones de Instagram y Telegram, lo escuchamos. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy tenemos tres novedades para hablar con ustedes con respecto a la tecnología. La primera es que hoy no vamos a hablar de WhatsApp, eso es toda una novedad por los últimos looks que venimos teniendo en métodos y en formas de tecnología y de innovaciones con respecto a estos bloques en Toma Nota. Nos vamos a meter derecho en Instagram, otra de las aplicaciones que adquirió el grupo Facebook y esto está muy bueno, muy pelado porque empiezan a agrandarse y asociarse a aplicaciones que tienen mucho en común, sobre todo con el tema de fotografía y la publicación de las mismas o de historias o de algún otro tipo de conceptos que manejan las líneas generales, tanto Facebook como Instagram, posterior a la incorporación o a la compra de este gigante de las redes sociales. Bueno, muy bien, Instagram y Facebook van a estar unidos por algo que ya viene implementando Facebook hace muchísimo tiempo que es el Messenger. El Messenger de Facebook para los que tienen la versión que no es Lite, sino la versión Power de la aplicación de Facebook en su teléfono, saben que tienen que descargar el Messenger de Facebook aparte. Si el chat de Facebook es aparte porque lo podés utilizar incluso como mensajería instantánea. Esto no es novedad, no te estoy contando absolutamente nada que no sepas. Es más, esto se viene utilizando hace muchos años. Bueno, ok, ¿qué hizo Facebook con esto? Compramos WhatsApp, entonces ¿qué hacemos? El Messenger Rooms para tener llamadas de hasta 50 personas entre WhatsApp y los contactos de Facebook. Ok, tardó un poco en llegar a la Argentina, pero más o menos va acrecentándose el número, 8 hasta 24 personas, 50 si se quiere o si todo sale bien recién a fin de año. Lo que ha dicho Facebook ahora es, tenemos otra empresa, compramos otra aplicación, tenemos Instagram. ¿Qué hacemos? Bueno, la última actualización de Instagram, además de un montón de detalles adentro de la aplicación, que se los prometo los vamos a analizar en el bloque que viene de tecnología en Toma Nota, es poder fusionar el Messenger de Facebook con el chat o los mensajes directos de Instagram. El direct de Instagram, ¿no? Esa posibilidad de comentar una historia o alguna foto y etiquetar que te aparezca arriba en el buzoncito justo ahí, que te aparezca la notificación roja. Bueno, ok, hoy lo que vas a poder hacer, tanto para el sistema Android como para los teléfonos con iOS, es poder fusionar ambos chats. No se puede comentar entre usuarios de Facebook a fotos de Instagram o viceversa, sino más bien lo que busca ahora el gigante de tecnología y de las aplicaciones es que uno pueda tener el contacto siempre y cuando estén vinculadas las cuentas entre usuarios de Facebook y usuarios de Instagram. Esto ya está dentro de las nuevas actualizaciones de Instagram. Puedes instalarlo como no, siempre. Como requisito es tener descargado el Facebook Messenger, sí o sí. Aparte, no tiene que estar en las versiones más livianas de la red social, sino tiene que ser la descarga aparte para poder utilizar ambas aplicaciones. Eso por un lado, ahí te llamamos dos novedades, ¿no? La que no hablamos de WhatsApp y la de Facebook Messenger con Instagram. Ahora nos metemos de lleno en Telegram, otra de las grandes aplicaciones que tiene un montón de descargas en la República Argentina. Increíblemente no es de las más populares, pero todo el mundo la tiene como soporte. ¿Por qué? Cuando se cae Twitter, cuando se cae WhatsApp, cuando se cae Facebook, cuando se cae Instagram, que ahora que pertenecen a la misma empresa a veces y ha sucedido muy poco también, hay que decirlo, cuando caen, caen las tres. Entonces, hay un montón de personas que descargaron Telegram solamente como una aplicación de soporte. Bueno, hoy Telegram, que está cumpliendo siete años, además de mejorar su interfaz y de mejorar un montón de otras cositas que tenía esta aplicación y que la hacía un poco obsoleta y aburrida, incorporó videollamadas. En esta competencia, en medio de la pandemia y de la cuarentena, por tener un contacto más visual con las personas, no solo por audio, todas las aplicaciones, y además corriendo detrás de Zoom, por supuesto, todas las aplicaciones están teniendo algún espacio para las videollamadas. Entonces, lo que ha hecho Telegram es decir, bueno, ya tenemos la forma de publicación, ya tenemos la posibilidad de comentar, ya tenemos la posibilidad de, en algunos casos muy excepcionales, audios. ¿Por qué no videollamada? Incorporamos entre usuarios de Telegram la videollamada, obviamente, a la espera de que esta aplicación explote en el mundo o que algún gigante de las aplicaciones, como lo ha sido Facebook, la terminen comprando, pero por cantidad de cosas que tienen para ofrecerte. Así que, si tenés Telegram, actualizalo, actualiza, perdón, la aplicación, porque ya debes tener incorporadas las videollamadas. Por supuesto, todo esto consume muchísima memoria. Además, todas las actualizaciones que están surgiendo últimamente consumen un montón. Las de Instagram y Facebook, más sobre todo, porque ahora Instagram, y ya lo vamos a hablar muy bien en el bloque que viene, de tecnología, además de sumarle esto de Messenger, que te da más emojis, que te da más posibilidades. Incluso vas a poder intercambiar audios entre usuarios de Instagram y de Facebook, hace que la aplicación se vuelva pesadísima. Así que, si tu teléfono está al límite, no la actualices. Manejate como está y, bueno, después verás cómo lo haces. Ahora, si tu teléfono está nuevo, tiene una buena memoria o la expandiste de una forma correcta, te digo que está piola también hacerlo. Es una muy buena posibilidad y, además, todas las actualizaciones que van surgiendo nos ponen en un plano mucho más actual. En las próximas salidas de tecnología vamos a hablar pura y exclusivamente de esto, de Instagram, de la posibilidad de Instagram TV, pero con un nuevo nombre y con una nueva opción que es poder editar los videos. Eso también está muy bueno y, además, para aquellos que se dedican al mercadeo a través de Instagram o los o las Community Manager, van a poder, además, tener un montón de opciones nuevas en las Stories para poder publicar. Todo esto lo vamos a repasar en lo que quede del año en Toma Nota en los Bloques de Tecnología. Nos reencontramos muy prontito. Si Dios quiere, se suscriben al canal de UNLAR TV y nos vamos siguiendo y compartiendo información todo el tiempo. Gracias. Continúa la actividad académica y tenemos novedades porque se abrió la convocatoria a las becas de estímulo a las vocaciones científicas. La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNLAR, la licenciada Tania Rogel, nos brinda más detalles. Becas a estímulo a la vocación científica EBC son becas otorgadas por el Consejo Interuniversitario Nacional con el fin de fortalecer la formación científica, tecnológica y artística de estudiantes de las universidades públicas del país. Para la convocatoria 2020 se ha previsto dentro del cronograma que la apertura de inscripción a las mismas sea del 2 de septiembre al 26 de octubre. En esta situación de pandemia nos lleva a reorganizarnos para poder realizar este proceso de inscripción que normalmente se realizaba a través de manera presencial en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En virtud de ello estaremos comentando a través de nuestras redes sociales y de los canales de comunicación oficial de la universidad, el modo en que en esta situación llevaremos adelante para este año 2020 la convocatoria. Algo a lo que se apela mucho últimamente es a la responsabilidad de las y los jóvenes en la prevención de los contagios en esta pandemia. Entonces estudiantes de la licenciatura en comunicación social nos traen un informe referido a eso. Escuchamos a Gonzalo, a Mariano y a Shirley que nos presentan el tema de hoy. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Periodismo Joven. Como sabemos ya han pasado cinco meses de que estamos transitando la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre aún prevalece. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que las actitudes de colaborar y de adaptarse están permitiendo encontrar nuevos caminos para afrontar esta situación con otra perspectiva. En el informe de hoy nos centraremos en el rol que cumplen los jóvenes frente al coronavirus. También estaremos tocando el lado B, ese lado donde la ansiedad y los sentimientos empiezan a aparecer en el encierro. Para esto dialogamos con la psicóloga Laura Peralta que nos va a estar contando cómo hará repercutido estos cambios en las relaciones. ¿Por qué? Porque no nos sentimos aislados emocionalmente, sino que desde la virtualidad se pueden crear espacios de diálogo y espacios también para desahogarse. Fernanda Ortiz y Virginia Orquera comparten su manejo de las nuevas costumbres de sanitización para cuidar y cooperar con los adultos y personas de riesgo de su familia y ser pacientes con quienes todavía les cuesta adaptarse a este nuevo entorno. Ezequiel Cáceres nos relata su experiencia tras haber padecido COVID-19, sus miedos y el llamado de conciencia para entender la magnitud de todo esto. Bueno, primero que nada, identificar en qué situación estás, si podés quedarte la mayoría del tiempo en tu casa o si tienes que salir a trabajar o algo en particular. Si es así, tener cierta responsabilidad en cuanto a llevar barbijo, tener tu propio colingel, respetar cierta distancia y sobre todo ser pacientes con esta nueva situación en la cual aún estamos aprendiendo cómo actuar ante ella. El show de los jóvenes es muy importante ya que a pesar de las ganas que tenemos de ver a nuestros amigos, de salir, debemos quedarnos en casa y no solamente para cuidar a nuestra familia sino también nosotros mismos. Aquí en este punto debemos distinguir entre encierro y aislamiento físico de aislamiento social. Este encierro implica el quedarnos en nuestra casa, que es lo que se nos plantea hace unos meses, dejar nuestras actividades y no poder salir y tener que quedarnos en la casa. El aislamiento social, en cambio, significaría no tener, por ejemplo, más contacto con los amigos, en el caso de los jóvenes. Y sabemos que esto no es así porque gracias a la tecnología podemos tener comunicación diaria, por lo cual saber que no estamos solos y que a través de esto se pueden generar redes o podemos generar redes de contención. Y el 28 de junio me dio positivo COVID. Tuve síntomas como dolores de cabeza, los dolores en los pulmones, la garganta, cansancio y falta de apetito. Mi mamá tuvo síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares, malestar en los pulmones, fiebre, congestión en la nariz, malestar en la garganta, pérdida de olfato y de gusto. Creo que los jóvenes tenemos el papel de cuidar a las personas de riesgo, ya que podemos ayudarlas de tal forma como haciéndoles las compras o algunos mandados, para evitar que ellos se vean más expuestos al virus. Así también como con los adultos mayores. Cuanto más los ayudas y menos evitas que se expongan, es mejor para ellos. La responsabilidad la tenemos que tener entre todos, pero quizás esta situación sea un poco más difícil para los mayores, sobre todo en la virtualidad. Por lo tanto hay que ser pacientes y si podemos ayudar o colaborar con algo, hacerlo. Las medidas que tomo mi familia fue salir solamente en el caso de que sea necesario y a la hora de hacer las compras, sanitizar toda la mercadería y cumplir con el protocolo. Ser consciente de la situación, sobre todo en mi provincia, si venía de algún lugar era llegar, saludar desde lejos, lavarme las manos, echarle un poquito de alcohol a mi ropa o cambiarme. Y para cuidarme, bueno, respetar distancia, seguir el protocolo que me ofrecía cada lugar al que iba, usar barbijo, tener mi propio alcohol en gel. Pero más que nada, si no tenía que salir, si no era necesario que salga, me quedaba en casa. Hay un nuevo espacio en el Hospital de Clínicas para la comunicación con familiares de internados por COVID-19. Escuchemos a Natali Lotier. El Hospital, Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima todo este año se vio fortalecido en sus tareas porque, como sabemos, por acuerdos entre el Ministerio de Salud de la provincia, a cargo de Juan Carlos Vergara y la propia Universidad Nacional de La Rioja, a través del rector Fabián Calderón, realizaron un acuerdo nombrando al Hospital de Escuela y de Clínicas como el Centro de Referencia en la Lucha contra el COVID-19. Los trabajadores de la institución, que la verdad están realizando un trabajo admirable, buscan siempre darle la mejor atención a sus pacientes, mejorar en todo sentido, y por eso, desde el área de terapia ocupacional, decidieron implementar un nuevo espacio de comunicación entre los pacientes y sus familiares. De esta manera, los familiares podrán acercarle de manera virtual a los pacientes que estén allí internados, textos, cartas, fotografías, que de alguna manera permitan fortalecerlos, hacerlos sentir mejor en esta difícil situación que se vive. El hospital tiene una fanpage en Facebook que pueden buscar, como el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, y dejo allí, a disposición de la sociedad riojana, números de contacto, a través de los cuales pueden enviar todo lo que los familiares deseen. El hospital, entonces, como venimos diciendo, se está fortaleciendo cada vez más, está apostando a un futuro, pensando en, después de la pandemia, pensando en las actividades que se vienen, también estuvo en su inserción en una red de salud pública y en fortalecerse tanto desde la universidad como desde el Ministerio de Salud de la provincia. Así que, el Hospital Escuela y de Clínicas, otra vez a disposición de los riojanos y cada vez más fortalecido. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Delfina y esto es Rompecabezas, un espacio para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar de noviazgos violentos. Si te quieres, no te maltrates. Desde la adolescencia nos enseñan los mitos del amor romántico. Que tenemos que tener novias que nos cuiden y protegen. Por eso, si nos celan, significa que nos quieren. Ah, y que el amor debe ser para siempre. Que por amor tenemos que aceptar las cosas que no nos gustan, porque si no, nos deja. Cuando tu novio te revise el celular o te controla la pocherita que te pusiste, si te dice que no salgas con tus amigas porque son mala influencia, es un bajón. Si te dice que no puedes tener amigos varones o se enoja porque miraste a un chico, no está bien. Si te dice que nadie te va a querer como él, no es verdad. Aunque estés enamorada y de novia, nada justifica que te controle, que te humille, que te pegue o te separe de tus amigas y familia. El amor no duele. Y el principio azul, lo siento chicas, no existe. Adiós. Previamente a la fecha de los exámenes finales, evalúan el programa Conectar UNLAR. El secretario de Planificación y Autoevaluación, Carlos Sant, nos cuenta de qué se trata esta encuesta. En el marco del programa Conectar UNLAR que lleva adelante la Universidad Nacional de La Rioja y desde la Secretaría de Planificación y Autoevaluación de Rectorado hemos lanzado una encuesta dirigida a todos aquellos estudiantes de nuestra universidad que están en toda la provincia a efecto de conocer cuál es su realidad en cuanto a su nivel de conectividad, sobre todo de cara a los próximos finales que se vienen ahora la primera semana de septiembre. Es muy importante para nosotros poder contar con esa información y esperemos que todos puedan hacerlo y que la mayor cantidad de estudiantes se sumen a esta propuesta para que entre todos busquemos la mejor forma de comunicarnos entre todos. Hace unos días se firmó un nuevo acuerdo paritario entre el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras No Docentes ATUR y la patronal de la UNLAR. Vamos a hablar ahora con Malvina Vilte, quien es la secretaria gremial de ATUR y además integra esta mesa paritaria. Estamos con la secretaria gremial del Sindicato No Docente ATUR, Malvina Vilte, quien además integra la mesa paritaria de la UNLAR. Buenas tardes, Malvina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo y bueno, darnos este espacio para hablar del impacto que ha tenido esta pandemia, que ha generado la pandemia en el sector de trabajadores y trabajadoras. Estábamos contando que, bueno, el Sindicato ATUR viene sosteniendo una paritaria, un acuerdo de cómo transcurrir, digamos, esta etapa con los trabajadores y trabajadoras de la UNLAR. Contanos en qué consiste esta paritaria. Bien, el pasado 20 de agosto hemos firmado en la mesa paritaria junto al rector y otras dos autoridades de la universidad y los miembros, por supuesto, de ATUR, una paritaria la cual consiste en la adecuación a esta triste realidad que hoy nos está azotando no solamente la comunidad mundial, sino muy especialmente a la ciudad de La Rioja, que últimamente tuvimos tantas noticias tan tristes en nuestra ciudad capital. Es por ello que desde la universidad se decidió a través de la resolución 308 adherir a los decretos nacionales y provinciales en los cuales nos coloca nuevamente en la fase 1. Por lo tanto, si bien el rector no tenía intención de cerrar del todo la universidad o de paralizar el trabajo que ya veníamos haciendo de manera progresiva, lo que se intentó de ambas partes es minimizar todo lo que se pueda la presencia nuestra de los trabajadores en la universidad. ¿A qué me refiero con esto? De que íbamos a tratar de determinar cuáles eran las áreas fundamentales para que siguieran trabajando, pero en la medida de lo posible de manera remota. ¿Qué significa esto? A través de sistemas online, a través de envío de archivos por mail, porque si bien está aprobado ya la ordenanza que dispone la tramitación de expediente electrónico, todavía no se ha podido llevar a la práctica por un montón de cosas que necesitamos previos. Es por ello que los puntos básicos son minimizar lo más que se pueda la presencia de los trabajadores no docentes en las oficinas, en el caso que fuera sumamente necesario, ya sea mantenimiento de edificio, pago de sueldo, o preparación de toda la instalación para las clases virtuales, y de si hogar a ni, bueno, si ello fuera sumamente necesario, disponer de la presencia de los trabajadores, pero con ciertos protocolos, con el mínimo personal indispensable, distanciamiento, protocolo de bioseguridad, ingreso a través del triage, donde se hace un control exhaustivo de cómo estamos de síntoma, y una aplicación de protocolo ante cualquier eventualidad. ¿Qué también se dispuso? Se dispuso la constitución de una comisión constituida por miembros de rectorado, o rector en persona, y la Secretaría de Asuntos no Docente, en la que entre ellos dos van a ir coordinando con cada jefe de área la necesidad de cada área para disponer del personal, tomar nota del personal que era necesario que se hiciera presente en las oficinas. Bueno, después iremos viendo... No, decía, esto que mencionás de la conformación de una comisión, me parece que tiene una relación directa con lo que te voy a preguntar ahora, y tiene que ver con cuáles son las inquietudes que ustedes reciben por parte de los y las trabajadoras del AULAR. En primer lugar, la manifestación de mucho miedo. Miedo porque nos ha tocado compañeros muy cercanos que se han contagiado. Estuvimos cerca de muchas personas contagiadas en los tiempos que tuvimos en la presencialidad, que por supuesto no se ha propagado ese contagio gracias a los protocolos de seguridad que teníamos, alejamiento, alcohol, no contacto, distancia y todo lo demás. Así que en primer lugar, mucho miedo. En segundo lugar, nos exigen certeza de cómo actuar en cuanto si pasara algo. Y en tercer lugar, sí nos piden que acorde a toda la reglamentación nacional y provincial, extrememos las medidas necesarias para que se haga presente solamente el personal sumamente necesario. Bien, y ahí entra otra cuestión importante me parece en escena y que todavía genera mucha incertidumbre que es el teletrabajo. ¿Cómo regular esta nueva modalidad, Mal? Sí, en realidad nosotros a través de la paritaria nacional se manifestó de que no estamos de acuerdo con el teletrabajo pero en el sentido de que una regulación de la post-pandemia que se constituya en algo cotidiano el teletrabajo hasta por lo menos que no estén dadas las condiciones porque no todos tienen las condiciones necesarias de conectividad, de instrumentos informáticos, espacios físicos dentro de sus hogares así que hasta que todo eso no esté claramente regulado nosotros no estamos de acuerdo con el teletrabajo. Sí, dadas las condiciones muy especiales con un trabajo remoto o sea, en la medida de lo posible que lo podamos hacer desde nuestra casa y eso enviarlo a las oficinas como decía ya sea a través de casillas de correo electrónico institucional o demás que se pueda hacer y que se pueda llevar adelante si nos vamos a molarlo también a las necesidades del momento hay chicos que trabajan a través del sistema si guaraní que toda la inscripción cargado de actas y demás eso lo pueden hacer desde su casa y si no la universidad debería brindarle los elementos que hicieran falta ¿no? Pero en cuanto al teletrabajo como una institución nueva que se está arraigando en muchos ámbitos de trabajo no, todavía no lo estamos apretando. Muy bien, bueno, habrá que seguir de cerca ese tema y ver cómo se resuelve siempre resguardando los derechos de los y las trabajadoras. Del trabajador. Malvina, ¿cómo es para el sindicato tener que llegar a acuerdos que garanticen medidas de seguridad, protocolos y una serie de cuestiones en un contexto de incertidumbre que además está indefinido a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, es una situación angustiante como para la mayoría de los trabajadores. Nosotros lo que le hemos pedido especialmente al rector es que cualquier trabajo que se vaya avanzando de manera progresiva sea muy coordinado con el sindicato porque es lo que hemos visto que por ahí quizás no con mala intención pero sí se acude al voluntarismo de cada trabajador y los jefes de áreas le dicen quién quiere venir a trabajar y nosotros decimos que eso no puede suceder porque si no se provoca una situación de doble angustia en el trabajador. Angustia no solamente por la pandemia sino también que muchos trabajadores que quieren cumplir con su trabajo y a veces no pueden porque son de riesgo porque es una edad no recomendable para asistir y se sienten con la culpa de quizás no poder dar cumplimiento a su trabajo. Entonces nosotros le decimos a los jefes que coordinen con la Secretaría de Asuntos no Docentes con el rectorado con el sindicato de manera tal que sea ordenada la vuelta ya que es una situación angustiante que no sea librada a la voluntad de cada trabajador porque si no entra como una comparación tediosa entre trabajadores que quieran o no quieran volver sino que tenemos que hacerlo en las áreas que se deba volver y que puedan todos los trabajadores que puedan muchos que no porque quieren volver y no pueden volver entonces nosotros decimos no lo dejen librado a la voluntad de cada trabajador organícenlo programémoslo y acordémoslo con el sindicato es lo que más le hemos pedido al rector y bueno espero que así se cumpla ¿no? Bueno esperemos que sí Malvi y una última pregunta que se me estaba pasando por alto pero que me parece importantísima es ¿cómo se da el acompañamiento también a los y las trabajadoras que están en el hospital de clínicas en estos momentos? Ay te agradezco la pregunta porque es muy importante los compañeros del hospital de clínicas están viviendo una situación bastante estresante no solamente por lo que todos estamos pasando sino porque están trabajando en un lugar de altísimo estrés sobre todo más allá de la cuestión de seguridad ¿no? de la aplicación de protocolo para el tema de la pandemia sino también la situación estresante de volver a su casa y de temer sobre el contagio de no tener por ahí todos los elementos que uno considera que es la máxima seguridad así que desde el gremio desde el sindicato lo que se hizo es acompañarlo siempre estar consultándole que es lo que más necesitan hemos pedido una paritaria expresa al sector porque muchos de ellos también se les ha incrementado el gasto incluso de prestar servicios en el hospital porque sus hijos no van a las escuelas no tienen niñeras no tienen en muchos de los casos no tienen las abuelas que los cuiden a los niños entonces eso incrementa también un doble gasto doble estrés para los trabajadores en el hospital y nosotros hemos pedido la constitución de la paritaria para ver de incrementar alguna adicional de pago para ello y también regular alguna manera la cantidad de horas y el turno de manera tal que se puedan ir rotando más cómodamente el hospital está organizado está bien organizado pero falta un poquito más de acompañamiento ¿cuántos trabajadores y trabajadoras no docentes aproximadamente prestan servicios en el hospital? no docentes aproximadamente 70 personas pero no todos pueden cumplirlos ya sea porque sean de riesgo o porque estén de licencia lamentablemente hay algunos compañeros contagiados pero bueno algunos se han recuperado bien otros están en aislamiento y otros están recuperándose pero hay que cuidar de no tener ese tipo de bajas justamente bueno vamos a entonces rogar que salga todo bien enviar buena energía positiva para quienes están prestando servicios allí y también pedirle a la gente y nosotros hacer nuestra parte desde nuestro lugar y agradecerles por todo lo que hacen una cosita que no sé si vale la pena agregarlo en esta instancia comentó el rector que posiblemente desde el ministerio de salud se discuta algún tipo de partida presupuestaria especial para todos los hospitales universitarios así que esperemos que esto también llegue de manera de refuerzo para nuestros trabajadores porque la verdad que no están pasando nada bien bueno esperemos que sí estaremos atentos a las novedades y bueno a esta esta posibilidad que acabas de anticipar ¿no? así que bueno gracias Malvina por este momento por este ratito por compartir esta información tan útil también para seguir de cerca la situación de los y las trabajadoras será hasta una próxima vez bueno a cuidarse muchas gracias sabemos que nos están viendo muchos y muchas jóvenes que pueden sentirse interpelados por este informe especial producido por estudiantes de la licenciatura en comunicación social y este bueno que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en los contagios de COVID-19 veamos la segunda parte de este informe llega un punto en el que me angustiaba o me frustraba porque no era lo suficientemente productiva como a mí me hubiera gustado ser o como veía que los demás lo eran pero en esas situaciones hay que entenderse porque esta situación es completamente nueva para todos nosotros la rutina que teníamos antes se vio completamente modificada no es tan mal si un día te despertás y no tenés muchas ganas de hacer cosas está bien y creo que ahí es cuando hay que ser paciente con uno mismo y entender que a veces estos días van a pasar y nada seguir y dar lo mejor de uno cuando se pueda si quiera todo sano hay que cuidar nuestra salud mental a pesar del agobio por el encierro y de todos los cambios de emociones lo bueno es que podamos comunicarnos con nuestros amigos por videollamada o llamada común y también con nuestros familiares obviamente que tenemos lejos y así estar un poco más cerca aquí la propuesta sería el poder abrir salidas o encontrar salidas sin salir de nuestra casa utilizando las tecnologías como decíamos antes como medio para poder generar encuentros virtuales donde se pueda compartir donde se pueda generar proyectos hacer planes de acuerdo a los gustos de cada uno de acuerdo a los deseos también de cada uno sería espacio donde fundamentalmente se pueda hablar donde se pueda circular la palabra esta pandemia ha venido a traernos distintos problemas a cada uno de acuerdo a la historia de cada uno y sabemos que muchos de estos problemas la única forma de encontrarle soluciones es hablando por eso la importancia de saber que siempre hay alguien que los va a escuchar los va a orientar o los va a ayudar a pensar por suerte con mis amigos tuvimos toda la posibilidad de tener una compu un celular en el cual nos podíamos contactar por una plataforma vernos mediante la cámara o realizar juntadas podíamos poner música charlar y ponernos al día y eso hizo que esta situación sea un poco más ligera de llevar porque uno extraña a sus amigos extraña a familiares que están lejos y está bueno poder verse aunque sea mediante la cámara mi preocupación únicamente fue por mi familia y por mi mamá que al principio los vi muy mal los vi muy afectados mucho más que yo pero como sabía como sabía que solamente mi abuela era persona de riesgo no me preocupé mucho por los demás porque fueron recuperándose de a poco después de pasar un mes de aislamiento no 14 días no estuvieron un mes de aislamiento yo fui a un hospital en donde me hicieron el hisopado para hacerme la prueba para así darme la alta y ahí me preguntaron si quería tener plasma a lo que yo dije que sí también con mis amigas charlábamos de cuándo se irá a terminar todo esto cuándo podremos salir a caminar sin ese miedo de contagiarse o que estamos haciendo algo malo cuándo nos podremos ver e incluso abrazar como lo hacíamos antes de esta situación de incertidumbre tenemos que tener presente dos cosas una que es transitoria que no sabemos la fecha pero sabemos que en algún momento va a pasar y la otra la importancia de quedarnos en nuestra casa para cuidarnos y para poder cuidar a los otros si este quedarnos no es por obediencia sino es por empatía y solidaridad con los otros natalí lotier llega con información de espacios wifi solidario ¿de qué se trata esta convocatoria natalí? en estos momentos que estamos atravesando la solidaridad es fundamental y por eso desde el consejo social comunitario de la ULAR se lanzó una convocatoria que lleva por nombre espacio wifi solidario y que busca igualar las condiciones de oportunidades para aquellos estudiantes que quieran rendir sus exámenes finales virtuales pero que lamentablemente en sus hogares no cuentan con las condiciones técnicas necesarias entonces lo que se hace es convocar a instituciones públicas o privadas a organizaciones de la sociedad que tengan un espacio disponible que lo puedan poner a disposición de los estudiantes que cuenten con una mesa un escritorio con su silla su computadora y sobre todo wifi que es lo más importante para que el estudiante al momento del examen pueda acercarse al lugar y realizar allí su examen en este caso los que quieran participar las instituciones que estén interesadas en voluntariamente prestar su espacio deben completar un formulario que lo pueden encontrar en las redes oficiales de la ULAR en Facebook pueden buscar la Secretaría de Extensión de la ULAR o también Prensa ULAR Oficial y allí completar el formulario con los datos y también algunos requerimientos que tienen que ver con preguntas sobre los días y horarios disponibles por la institución para que así el Consejo Social Comunitario realice un listado y lo pueda poner a disposición del estudiantado y de todos aquellos que lo necesiten así que se apela a la solidaridad a la buena voluntad de las instituciones riojanas para que entre todos podamos hacer realidad la necesidad de muchos estudiantes que quieren llevar a cabo sus exámenes finales de manera virtual Con un LAR TV y seguimos educando podés aprender desde casa ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV Pública Ingresa a www.unlartv.com.ar y accede a los programas del portal Educar Paca Paca y Canal Encuentro Consulta los horarios para cada nivel y si te lo perdiste los contenidos quedan disponibles en la web Desde el CELU o la Compu seguí aprendiendo Desde Unlar TV seguimos educando Hace un rato veíamos un poco del balance que realizaron autoridades sanitarias en este caso el Ministro de Salud Juan Carlos Vergara y el Director del Hospital Escuela y de Clínicas Daniel Quiroga Profundizamos un poquito más en esta nota Una reunión muy importante para nosotros para ver dónde estamos parados ahora y cómo seguimos hacia adelante Esta reunión surge en un momento crítico para el hospital por la alta ocupación del lugar y por la necesidad también de conseguir el apoyo de todos los que puedan reforzar los equipos humanos y los recursos Es un avance muy importante que hemos hecho a partir de esta reunión porque no hemos puesto de acuerdo creo yo todos los estamentos universitarios con incluido el Rector por supuesto el cual ha participado y nosotros como Ministerio en esto que tiene que ver con una relación que tenemos con la Universidad y que ahora se ha visto acrecentada por la pandemia que nos hemos acercado muchísimo en muchos aspectos y fundamentalmente en la puesta en marcha del Hospital Virgen María de Fátima que como ustedes saben está prestando un importante servicio en esta situación sanitaria que estamos viviendo La etapa que sigue es ver qué hospital viene hacia adelante y en ese hospital hacia adelante que ya lo tenemos valoramos el aporte del gobierno de la provincia y del gobierno nacional hemos hecho un análisis que del master plan que teníamos en un momento que no pudo cumplirse con el gobierno anterior hemos completado en este tiempo casi un 70% de lo previsto eso para nosotros es muy importante y decir porque la reunión fue también con el departamento de salud y los directores de carrera que ahora los licenciados y los médicos que están trabajando están cumpliendo muchas funciones diferentes hay licenciadas que están reforzando farmacia que están reforzando otras áreas mostrarles que no hemos tocado en nada los aspectos académicos para la práctica y que tenemos un hospital reforzado mejorado en todo sentido en las imágenes con un tomógrafo y con otros equipos en medicina y enfermería con sectores mejorados y reforzados y con un equipo humano capacitado a través de este tiempo para enseñar y eso lo ponemos a disposición de la universidad y de la comunidad y la articulación con la provincia creemos que es esencial en las etapas que vienen por formar una verdadera red de salud y también la misma red se está trabajando con el rector para hacerlo con los hospitales y escuelas de Nación lo voy a presentar a él porque hoy más que nunca es necesario hacer un parate y reflexionar sobre la situación política y económica de la provincia vamos a ir a hablar con nuestro compañero Matías Mera Gelman Hola Mati ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Pachi ¿Cómo estás? Un gusto verte escucharte nuevamente como todos los miércoles Igualmente recién hablábamos acá con nuestro público que hoy más que nunca es necesario reflexionar sobre estos temas qué está pasando con la economía y la política reojana ¿no? Totalmente y empezar a entender en qué momento estamos de esta fase 1 también ¿no? Sí así es Bueno empezamos Dale arranquemos por eso ¿Cómo está hoy decime Mati contame cómo está la relación provincia-municipio? Bueno evidentemente es una relación muy particular es la primera vez que hay un gobierno provincial peronista conviviendo con un gobierno municipal opositor porque en todos estos años había diferencias entre provincia y municipio pero siempre entre dos gestiones peronistas o dos sectores del perón esta es la primera vez que nos enfrentamos a conocer el vilcal y una gestión peronista municipio y provincia el tema es que cuando uno escucha a los funcionarios municipales es el mismo relato que hicieron las anteriores gestiones municipales incluyendo la del actual gobernador cuando era intendente la falta de recursos que tiene la municipalidad de la capital el problema es que con el paso de los meses el planteo que había hecho el intendente Inés de la capital de tener un vínculo sin conflicto empieza a complicarse hace un mes la intendenta le presentó al gobernador un proyecto para que se amplíe la cantidad de recursos que la provincia transfiera al municipio y en ese planteo que hizo el gobierno municipal involucra modificar la ley de coparticipación municipal lo cierto es que por ahora no ha habido una respuesta formal por parte del gobierno provincial y empiezan a haber chisporroteos declaraciones del vice intendente declaraciones de los concejales es decir la tensión política va subiendo en un año enmarcado por la pandemia pero que el año que viene estar enmarcado en las elecciones entonces uno no puede dejar de marcar que si este año hay conflicto el año que viene imagina si bueno igualmente si estamos hablando de un estado provincial que todavía no ha tomado definiciones ni siquiera con el aumento de sueldo de los estatales al menos yo lo veo difícil que se siente a pensar en una modificación de la ley de coparticipación es interesante no lo había pensado así es cierto quizás si hoy en la agenda política planteas antes ampliar los recursos al municipio que el aumento de los estatales puede ser un motivo de conflicto también es cierto que lo que el municipio pide es que le saquen a otros municipios o que de lo que viene de nación más dinero vaya a los municipios y menos o se lo quede el gobierno provincial la verdad en algún punto es que está claro que el gobierno municipal gobierne quien gobierne vale la redundancia le ingresan menos recursos que los gastos que tiene que realizar y que insisto en esto que hemos hablado en otras oportunidades el diario parece equivocado es decir cada vez que son candidatos los dirigentes plantean el problema del municipio es administrativo y cuando les toca gobernarlo se dan cuenta que no es solo administrativo es que la cantidad de recursos que llegan son menos que los gastos que tienen que enfrentar bueno esperemos que lleguen pronto las soluciones para todos los sectores y un sector que ha sido fuertemente impactado también por la crisis ha sido las pymes ¿no Mati? si vos sabes que hay un informe de CAME de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa muy interesante que analiza toda la región Cuyo analiza todo el país pero incluye a La Rioja en la región Cuyo y cuando vos vas al detalle del impacto que tuvo en las pymes el mes de junio y julio de la pandemia te das cuenta que el 75% de las pymes de la región que integra La Rioja están demorados en los pagos con sus proveedores el 43% tuvo problemas para pagar sueldos y un 63% se endeudó con el sector financiero es decir rubro por rubro vos empezás a ver el impacto económico que la pandemia tiene porque si vos tenés una cantidad tan importante de empresas con problemas para pagar los sueldos del 43% un 75% que se atrasó con sus proveedores y un 63% que tuvo que tomar más crédito financiero es un escenario muy complejo estamos hablando de que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la región que integra La Rioja están necesitando endeudarse en alguna forma para poder sobrevivir esta pandemia Sí, bueno justamente hoy escuchaba una publicidad digamos en un medio igualmente nacional que decía que una empresa de turismo vendía viajes anticipados sin fecha de digamos de concreción por decirlo de algún modo porque no sabemos en qué momento se termina la pandemia pero esto me me hacía reflexionar sobre la crisis que está realizando el sector en todos lados y además cómo palias eso aún asumiendo compromisos que no sabes cuándo se van a efectuar concretamente ¿no? Totalmente y pensá también en las inversiones si vos vas a realizar hoy una inversión económica en este contexto obviamente te vas a ver limitado asustado condicionado pensando en pongo o no pongo la plata invierto o no invierto creo o no creo empleo por eso digo es un escenario muy complejo los datos de CAME lo que han expresado claramente es la magnitud del endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas me parece un dato para tener en cuenta y que probablemente van a seguir endeudándose si esto se prolonga de manera indefinida ¿no? Sí porque acá hay que diferenciar me parece que es algo que hemos visto muy claramente en La Rioja el problema no es tanto la cuarentena como la pandemia vos fíjate la cantidad de comercios que pudieron abrir durante uno o dos meses en La Rioja hasta que volvimos a fase uno no volvieron a tener las ventas previas porque es mucho más complejo que solamente que los comercios puedan abrir acá hay un fenómeno de miedo de parte de la población a salir baja en los consumos todos esos elementos influyen Mati no puedo no hacerte esta pregunta sí dicen que en toda crisis siempre hay alguien que gana a tu criterio ¿quién está ganando en esta crisis? ah, qué difícil no me lo esperaba no sé puedo responder no sé no es cierto está habilitado siempre digo lo mismo no, la verdad que no sé seguramente todo lo que tenga que ver con proveedores de servicios en los domicilios han mejorado es decir las empresas de venta por internet crecieron exponencialmente las empresas que tienen software vinculado al trabajo o las actividades laborales en las viviendas crecieron mucho en La Rioja hace un par de semanas hizo muy difícil conseguir todo lo que tuviera que ver con materiales para hacer deporte dentro de tu casa alquiler de bicicleta fija alquiler de mancuernas es decir todo aquello que tenga que ver con el comercio que pueda llegar a tu vivienda me parece que ahí esos sectores han mejorado económicamente ahora todo el resto quizás la mayoría muy ampliamente no bien bueno pasemos a otro tema fase 1 seguimos en fase 1 horas decisivas horas decisivas a ver contame claro porque porque esta semana es la que se tiene que definir qué pasa después del 30 de agosto con respecto a la pandemia acá lo primero es qué posición va a tomar el gobierno nacional recuerden que a la rioja la puso en fase 1 o en retroceso de fases el gobierno nacional hay que esperar qué define el gobierno nacional una vez que el gobierno nacional defina el gobierno provincial anunciará no es autónoma la provincia plenamente para anunciar sino que tiene que coordinar con la nación y acá la clave de las próximas horas es ver qué nivel de ocupación tienen las camas dentro del sistema de salud público y privado con el agregado de que el jueves o sea mañana o el viernes podríamos empezar a ver el impacto que esta fase 1 tuvo porque hay que recordar que para ver el impacto que el aislamiento tiene que esperar 10 días más o menos entonces los especialistas dicen que entre jueves y viernes mañana y pasado empezaríamos a ver si la cantidad de casos baja o si la cantidad de casos se mantiene y la fase 1 no tuvo ningún impacto positivo hasta el momento se mantienen los casos los contagios claro por ahora los días previos vienen mostrando una continuidad de casos particularmente todos muy preocupados por el alta tasa de letalidad es decir de los infectados el porcentaje que muere en La Rioja es el más alto del país y ahí hay un punto central de toda esta crisis que estamos viviendo por eso jueves o viernes muy atentos a ver cantidad de casos y a partir de eso las decisiones que tome nación y provincia por lo pronto hacer un llamado a toda la sociedad a ser responsables a cuidarse a quedarse en casa a mantener las condiciones de seguridad ¿no? totalmente a lavarse mucho las manos a mantener distancia y tratar de juntarse lo menos posible y también a quedarse en casa y a ver cosas como lo que va a pasar mañana a la noche a la noche en el Facebook Live o en la TV a ver Mati contanos vamos a estar nos vamos a encontrar con Rodolfo Maraga y con tu amigo Ernesto Tineo intentando hacer un espacio tipo agravado por el vínculo en versión Unlar TV y en Quiero Hablar con Vos vamos a intentar ponerle un poco de marco de estructura y de seriedad a esos dos muchachos que habitualmente no la tienen y ver qué ocurre cuando a ellos les toque analizar el delirio que es la pandemia así que los invitamos a todos mañana 10 de la noche en la plataforma Unlar TV con Rodolfo Maraga con Ernesto Tineo vamos a estar agravados pero por la pandemia veremos que sea no garantizo nada y vamos a estar prendidísimas a la pantalla por lo menos yo que además ya los había visto en vivo porque vos Mati estuviste con ellos en algunos espectáculos en vivo o sea que ahora se aplicaría la experiencia pero online sí nos separamos de malos términos pero estamos tratando de volver a encontrar es una pareja un tanto extraña hace falta es muy necesario el humor así que mañana 10 de la noche Facebook Live de Unlar TV los vemos en Quiero Hablar Con Vos muchísimas gracias Mati por este momento por esta información nos vemos la próxima semana nosotros beso grande Pache quedarse en casa y cuidarse mucho gracias igualmente espero que hayan disfrutado de este programa que está terminando y que pueden volver a ver en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y también en las redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram Youtube y en todas somos Unlar TV nos podemos ver por ahí nos podemos encontrar por ahí en esta semana hasta el próximo miércoles a la una de la tarde que volvemos a esta pantalla la de Canal 9 con una nueva emisión de Toma Nota cuídense mucho ha sido un placer compartir esta hora con ustedes quédense en casa hoy más que nunca seamos responsables nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!